Lo vamos a hacer con el premio institucional. Cada año desde aquí, desde Espinilla, desde esta plaza, se intenta agradecer de alguna manera a obras o a actos que hayan tenido importancia. Y yo creo que este año si hay algo que ha sido importante en esta comarca ha sido los cañones de la nieve artificial, la innivención. Fue ya por el 2013-2012, en la anterior legislatura, en la legislatura del Partido Popular, cuando esa necesidad que teníamos se hacía ya un poco más realidad. Y bueno, pues ya se empezaban a mover los hilos necesarios para que aquí los cañones ya fuesen de verdad y pudiésemos disfrutar de ellos. Este año sí que ya por fin hemos podido comprobar la importancia que aquí tiene la nieve artificial y por eso hemos querido desde Radio Alto Campo agradecer ese esfuerzo a los de antes y a los de ahora. Por eso tenemos a Santiago Recio, representante de la legislatura anterior, uno de los que movió muchos, muchos de esos hilos para que los cañones que tenemos ahora fuesen realidad. Y tenemos a don Javier Carrillón, director general de Cantur, que van a recibir de manos de Pedro Luis Gutiérrez, alcalde de la Hermandad, y José Carlos Fernández Pera, que este año no me olvido de su apellido. Primero, van a recibir los premios. Le vamos a pasar el micrófono, yo creo que primero, ¿a quién? ¿Al alcalde? Venga va, al alcalde. Premio Radio Alto Campo Institucional para la Inhibición Artificial de la Estación de Esquí Alto Campo. Buenas tardes. Desde el Ayuntamiento y en nombre de todos los campurrianos, queremos dar las gracias por ese esfuerzo que se realizó al gobierno saliente y al entrante. Y además, coincide que son dos campurrianos, porque el representante del gobierno saliente es Santiago Recio, es oriundo de aquí, y el director general de Cantur, de ahora, que hay que ser así de diplomáticos, es tan campurriano que ya cuando tenía cinco años ya estaba esquiando en la estación. Además, es un apellido muy querido en esta comarca también, decir Carrión, es decir Manolo Carrión, quien dirigió las obras del Castillo de Arbueso, y entonces, enorme agradecimiento a los dos. Sí le digo a Javier que sigas invirtiendo en esta tierra, que sabes que te acogemos con los brazos abiertos, y desde el Ayuntamiento te envío un abrazo de todos los campurrianos para que esta comarca, decir que tiene futuro y le va a tener, porque esto es un, digamos, un enorme paraíso, y ahora ya con los cañones, nieve o no nieve, se va a hacer nieve. Vamos a garantizar cuatro meses como mínimo de actividad, más ese paisaje que vemos desde aquí y eso que tenemos niebla, esos montes, esas fuentes que casi oímos, y sobre todo los campurrianos que tienen un corazón inmenso, pues ya digo que agradecimiento al gobierno saliente Santiago y al que está ahora actualmente, mi buen amigo también, Javier Carrión. Pido un fuertísimo aplauso para ellos. Gracias.